Nos encontramos en la colonia Montefresco, observamos que aquí hay personas que han sido afectadas por las fuertes crecidas de la quebrada andaluza. Acá nosotros podemos ver que ya acaba de llegar maquinaria por parte del gobierno para iniciar trabajos de canalización y dragado de esta quebrada que estuvieron varias casas a punto de ceder y otras cedieron en su totalidad a causa de las crecidas por las fuertes lluvias que dejó el huracán Iota. Por acá tenemos una de las autoridades del departamento de Lloro que ya están iniciando los trabajos de canalización, ya hay equipos por parte del gobierno. Estamos aquí con este equipo ya para poder ayudarle, este fue el punto donde el río rompió y pudo inundar lo que es la colonia Los Ángeles. Entonces de momento lo que vamos a colaborar ahora es en hacer un muro de contención en un lado y canalizar por la quebrada para que corra en su causa natural que era de este puente hacia allá que estaba corriendo normalmente. Después como gobierno de la república estamos viendo ver cómo nos apoyamos en los diversos aviones de protección porque eso es lo que va a quedar. Lo de hoy es una cuestión inmediata, es una cuestión no lo que queremos en forma definitiva, pero esto les va a venir a dar a ellos cierta seguridad porque si el río volviera a crecer van a tener siempre un pequeño muro de contención para poder dirigir la quebrada. Pero al final los gaviones son una urgencia, son una necesidad y los vamos a buscar de mil formas. Vamos a experimentar un trabajo comunitario con la misma población, con el apoyo de otros cuerpos como COPECO, quizás vida mejor también que nos integremos aquí de lleno para ver cómo levantamos en forma comunitaria esos gaviones y podamos darle la protección a esta colonia que aquí vemos cómo fue afectada y que esto inundó cualquier cantidad de casas que hay en Colón de Los Ángeles. Se culminan los trabajos también de habilitación en el paso carretero sobre el puente del río Uchapa que conduce a las comunidades del Juncal. Ustedes saben a dónde más estarían llevando maquinaria para darle respuesta a la población después de haberse visto afectada por las fuertes inundaciones por diferentes ríos a causa de las lluvias ocasionadas por el huracán Iota. Ya hay paso por la plancha de Uchapa que esa es la vía alterna que debemos siempre tenerla lista nosotros porque uno nunca sabe entre Olanchito y Zabá hay mucho puente, hay mucho paso. Inmediatamente el equipo lo incorporamos a la plancha entre San José y la colonia Sutrasco. Asimismo le explico a usted que el equipo que teníamos en San Patricio se está trasladando o ya está hoy en San Marcos y se va a incorporar más equipo porque ahí se optó por hacerle un relleno al puente. Lleva mucho más trabajo pero creo que es el trabajo más seguro que puede haber para que volvamos a pasar sobre ese puente con un relleno y todo vuelva a su normalidad ahí que es lo que estamos queriendo. Por lo tanto, el apoyo que estamos teniendo del Gobierno de la República, trabajo conjunto en gestión con los diputados Milton Puerto Seguera, Sergio Figueroa, agradecerle al presidente Juan Orlando, al ministro Pineda, a la viceministra Ana Julia que ha sido determinante para que tengamos todo este equipo ahí. Y me despido diciéndole Guti que también se está desplazando, que ya empezaron los trabajos en lo que es el paso de Esquipulas, me refiero a la altura de Quitazunga que es jurisdicción nuestra del departamento de Lloro, que ya hay equipo trabajando y que se reincorpora también más equipo porque allí también es un tramo muy fuerte que lo vamos a también habilitar en el menor tiempo posible. Con este breve informe, con el auxilio en cámara de Erick Yane, soy Naum Gutiérrez para Noticias Canal 23.